Por donde sea Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel